Sí, hay operativos de vigilancia en todo lo que es el área, principalmente comercial. Aquí debo decirles que se han hecho algunas detenciones, principalmente en lo que es el centro, de robo incluso de aire acondicionado, de cable, en ese sentido. También se han hecho detenciones en lo que es robo a comercio, a tiendas comerciales. El robo de planteles del 16 de marzo a la fecha, seis, y se han hecho cuatro detenciones de delincuentes que entran a Rora. Y recuperación también, entre ellos se recupera principalmente aire acondicionado y computador. Gracias. 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 Gracias.